Guillermo Moreno se juega al pellejo, le pone el cuerpo a las balas y sostiene con furia y sin temor lo que está percibiendo de acuerdo a su análisis y experiencia. Los datos y la información que aporta describen una realidad que mantiene a la mayor parte del pueblo argentino con el agua al cuello, no solo por los niveles alcanzados de los precios, sino también por la amenaza latente sobre las fuentes de trabajo, dados los índices crecientes de desocupación. Según su diagnóstico, todo esto acabaría en la configuración de un escenario por el que nunca hemos transitado aún como país. Y ahora le vienen dos meses, que va a ser muy difícil para él, porque se le terminó esa simpleza de decir, bueno, sí, esto es producto de que el PIB está tratando de hacer lo mejor que puede, bueno, cuatro meses, por eso siempre hicimos entre cuatro y seis meses. Las semanas que vienen ahora por delante empiezan a ser la semana donde las empresas empiezan a tomar las decisiones crueles. Y vos no tenés que decir porque tenés que mantener la empresa en marcha. Esto es como el bote. El bote alcanza para doce y somos veinte. Y el capitán tiene que resolver. Bueno, muchachos, es así de cruel esto. ¿Está bien? No, bueno, en vez de doce alcanza para catorce, tiquito. Alcanza para dieciséis, pero ya no entran veinte. Hay cuatro. Y después ya no son, ya te das cuenta que te entra mucha agua, estás al borde, viene la hora, bueno, muchachos, dos abajo me vuelto. Bueno, lamentablemente, esto es lo que empieza a pasar. En un momento donde la política económica te está diciendo no alcanza para todos. Decida y las empresas empiezan a decidir. Es duro lo que digo, purísimo. Pero empieza esta etapa. Se terminó la etapa romántica, que eran los primeros cuatro meses del pobre Millet, y mirá lo que hace Millet. Y entonces yo te decía, mirá que estás una bestia lo que está haciendo. Bueno, bueno, lo que pasa es que la gente todavía le está dando un síndice y eso, obvio. Ahora ya se terminó. Ahora viene la etapa donde las empresas, incluso el Estado, ¿no? Municipal, por ejemplo, que el intendente, ¿de dónde va a sacar plata para la leña? Claro. No, que la mande a la provincia. Y la provincia, ¿de dónde la va a sacar? Claro. Estamos en el marco... Bueno, entonces salí a buscar leña. Lo que pasa es que cuando vos salís a buscar leña, hay veces que no encontrás, porque encontrás arbustos. Hay zonas de San Luis que son arbustos, no es leña. Claro. Claro. Bueno, la leña tiene que venir de otro lado. Además, yo te voy a decir una cosa, Guise. Yo no recuerdo una situación similar, ¿eh? Claro. No, bueno, vos sabés más que yo de esto. Digo, no hay antecedentes, o sí hay antecedentes, pero... No, no, no. Pero lo tenemos que... No hay, no hay. Sí. No, no hay, no hay. No hay. Y entonces, por eso la depresión económica es algo que nunca viviste. Ahora la empezás... Ahora lo empezás a... A ver, un guife de chorizo... Sí. ...en un restaurante de la capital, digamos, de la zona céntrica, a 20 mil pesos es impagable. No solo para el trabajador, para cualquiera de nosotros es impagable. Claro. ¿Entendés? Entonces, vos decís, bueno, me paro, estoy con un cliente y vamos a comer dos bifos de chorizo y arrancar con 40 mil pesos. Es ridículo. Así le hablé con... No vas a estar con un cliente, no vas a estar con un cliente comiendo dos bifes de chorizo preparado, ¿no? Claro. Así le hablé con... Bueno, no, no... De 18, de 18 a 25 mil pesos, dos bifes de chorizo, o viejo bife de chorizo de 500 gramos, ¿está bien? Sí. Ahorita hacen bife de chorizo de 250, 300 gramos. Es el viejo bife mariposa. Sí. Este, abierto al medio, que esté traendo, por lo tanto, 250, 300 gramos, ponele. Bueno, está entre 15 y 25 mil, 17 mil y 25 mil pesos, dos bifes de chorizo. Cada uno, te estoy hablando, ¿no? Qué locura, ¿no? O sea, que ya no podés salir a comer con un cliente y decir, bueno, dejá que pagamos una... ¿Cómo? Más una gaseosa, más el pan, más algún postre, más el café. Estás hablando de 80, 100 mil pesos. Es ridículo de lo que estamos hablando. Es ridículo. Qué bárbaro. Digo, haber llegado... Digo, porque nosotros que hemos ido palpitando, nosotros hablamos casi todas las semanas, desde hace muchos años. Yo me acuerdo que cuando luego arrancó Alberto Fernández, vos me dijiste, fuiste el primero que me dijo, no tiene un plan. Esperemos a ver si tiene el plan. No tuvo el plan, pasó lo que pasó. Ahora asumió mi ley, vos me dijiste, es al narco capitalista, ¿sí? Pero se va a deprimir, ¿sí? Porque se va a frustrar y eso va a traer aparejado un montón inconveniente porque es el presidente. Digo... Y bueno, y se ha cumplido inexorablemente todo lo que me dijiste, ¿sí? Y ahora falta que lo echen de la secta. Porque como no está haciendo el narco capitalismo, que cuando te dije, mira, esto no le ha resultado, va a empezar a... Ahora cuando lo echen de la secta, hay que ver qué queda. Porque los anarco capitalistas del mundo no pueden permitir que un presidente anarco capitalista haga control de precios, ¿no? Y lo está haciendo con la energía. En la ley, esta base dice que hay que hacer costos. Sí. Esto no es anarco capitalismo. Eso, hacer costos, no tiene nada que ver con ello. Por lo tanto, en algún momento le va a venir un mensaje de que lo echaron de la secta. Y ahí, ¿cuál es la pertenencia que le quiere? No te olvides que ella hizo la aclaración que se quería ir a vivir al campo solo con los perros, ¿no? Sí. Y bueno, vos te imaginas la cabeza de este muchacho. Dice, no, me voy solo con los perros a vivir al campo, pero este no es una cabeza normal, ¿no? No. Yo ayer lo escuchaba y lo miraba. Vos y yo lo conocemos personalmente, por lo tanto tenemos la posibilidad de tener una mirada un poquito más amplia. Lo miraba cuando inauguró un busto de Carlos Menem, ¿sí? Hice una serie de chistes, ¿sí? Vinculados con lo que era Carlos Menem. No estoy haciendo juicio de valor de Menem, ¿eh? Digo, simplemente, y yo lo observaba, ¿sí? Yo creo que él no toma dimensión de todo esto. Me parece que es hasta inconsciente, digo, inconsciente de inconsciencia, digo, ¿no? Digo, ¿sabrá el daño que está haciendo? Te pregunto, Guillermo, ¿sabe el daño que está haciendo? No, bueno, no tienen noción de la economía real. No tienen, no, no, nunca trabajaron, ni él ni Caputo, en la economía real. Él trabajaba evaluando un proyecto con el Nequeán, que es este proyecto de unir el Atlántico con el Pacífico a través de Belgrano, augeriar la cordillera y salir del otro lado, hacer un túnel. Y salir del otro lado es un proyecto interesante, todo lo que quiera, pero se dedicaba a eso, nada más, hacía la carpeta para los bancos. No es que es un muchacho vinculado a la economía real. Claro. No tiene idea de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Y lo que vos estás diciendo, está bien, es eso, ¿no? Los chistes que hacen, ya en Davos estaba fuera de tiempo y lugar, ¿no? Sí. Cuando él hizo el discurso en Davos, no tenía nada que ver lo que estaba hablando. Lo que habló en Estados Unidos el otro día tampoco tenía nada que ver. A mí es muy parecido a cuando Macri, pero a Macri le salió una sola vez, que estaba el rey de España en Tucumán y le dijo, qué angustia tenía, deberían tener los libertadores cuando se separaron de España, la madre patria, el rey lo miraba y qué sé yo. Y Macri hizo una interpretación psicológica desde la angustia. Mirá, esto es igual, está fuera de tiempo y lugar. No saben lo que les está, lo que está pasando. No saben lo que es una depresión económica. Gracias. Gracias.